Hola, hoy voy a responder a una consulta de mariposa que dice así Estoy cambiando, me dirijo hacia donde quiero llegar Saco el loco, dice el mat, el diablo y el mago Bueno, en el mat podríamos decir que estoy en un camino donde de alguna manera dejé algo en el pasado Quizás en mi bolsa guardo lo esencial y con mucha energía me dirijo hacia, como tú dices, donde quiero llegar Sin embargo, el diablo está antes que el bateleur, que el mago Entonces, es posible que el deseo de llegar a algo Pueda, digamos, conflictuar la realización de dicho propósito Porque el afán de obtener podría de alguna manera impedir que puedas gozar el camino Es decir, que pongas a la carreta antes que los caballos Entonces, para llegar a lo que uno quiere llegar, pienso yo Hay que estar listos a invertir y amar el camino a largo plazo Y no querer inmediatamente llegar a donde uno quiere llegar Es decir, que darse la pena de hacer los pasos necesarios para llegar Porque si no, lo que pasa es que como uno quiere ya el tesoro Y no está listo a acabar, es muy posible que regreses a acabar muchas veces Y que te encuentres siempre en el mismo lugar Entonces, lo que yo pienso Que se podría pensar Es que parto con toda esta energía Pongo el bateleur en su lugar Es decir, que me doy la pena de comenzar De iniciarme De desarrollar las habilidades De amar las habilidades De realmente entrar en ese camino De amar profundamente ese camino Con pasión Desarrollar mi creatividad Y ver hasta donde me lleva Porque a donde quiero llegar Quizás no es suficiente cuando llegues Entonces, digamos que Las metas, de alguna manera Yo pienso que Claro que hay metas No quiero llegar a esto Pero interiormente no hay final Entonces, si hablamos de un proceso interior No hay final No se llega a ninguna parte Uno se sigue desarrollando eternamente Entonces pienso que En lugar de querer llegar a un Algún lugar Donde quiero llegar Ama el camino Desarrolla las habilidades Enamórate de las habilidades Eso es lo que yo pienso Así interpreto Estas tres cartas Espero que Te haya sido útil Y muchas gracias por tu atención Y por su atención Hasta muy pronto